buenos días buenos días a todos qué tal estamos todos mira ya estoy ya en mi mercado con mis plantitas a ver os voy a enseñar como siempre nuestra paradita vamos a empezar de la gardenia mira qué chulo que tengo la verde ni ya sabemos que es la sombra y bastante húmeda vale la lengua de suegra que tenemos como siempre calanchoa este siempre hay vale luego tengo azalea japonesa es la sombra también son preciosas plantas malas son chiquititas palmeritas vale aquí tengo fotos también fotos de colgar vamos para allá aquí tengo la vinca miramos la vinca la vinca son muy preciosas redonda y preciosa aguanta un montón de calor son vinca alegría de la casa la sombra chicas acordamos son alegría de la casa aquí tengo yo dalia es el sol la dalia preciosa de varios colores aquí tenemos la petunia la petunia son maceta pequeñita os enseño así así la maceta pequeñita vale pero crezca en la bola son sol bastante potente vale aquí tengo yo surfiña de colgar bastante potente de sol mira a mí me aguanta hasta octubre y tengo sol desde las 9 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde la única planta que me aguanta vale vale mira que preciosa vale aquí tenemos margaritas de toda la vida son bolas es de todo el año aquí tengo jazmín jazmín la quiere sol vale y huele un montón vale voy por otro lado porque ya empezamos a trabajar aquí tengo dipladenia como siempre que tengo lavanda princesa aquí tengo la menta mira que menta guapa y grandote es la menta guapa de mosquitos vale es para mosquitos y aquí tengo nuestra nuestra hortensia guapa miramos que hortensia guapa miramos miramos chicas son dos colores que tengo hoy es como un grande rojo vale el blanco también son preciosas la hortensia quiere sombra vale vamos por allá como siempre quieran y un doble cabeza mira como es son preciosos granium blanco también vale aquí granium de pensamiento vale chicos os tengo que dejar me tengo que trabajar luego coloco un shorts para que lo ve que tenemos de alguna plantita todos deseo buen día un besito y abrazo para todos gracias Gracias.